Bueno, sigamos buscando más hojas para poder dibujar. Aquí no. Tampoco. Menos aquí, con este cabrón. Aquí. Aquí estaría bien. Vamos a ver si hay otra hoja. Esta está muy manchada. ¿No? Como que no. Siempre no es lo que es el plumín para acá. Después pasó la hoja. Pero debemos ocupar todas las hojas para no ser... Santo Escándalo. Creo que tampoco esta. Menos esa del David y Travizón. Yo creo que... Este está bien. Y después ocupamos la siguiente, la que vimos ahí. ¿A quién hacemos ahora? ¡Ah, ya sé! A Coraje, el perro cobarde. ¿Va? No, 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 no. ¡A tu pino, perro me hiciste ver mal! 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 Estupino Ferro me hiciste ver mal firma de el cabrón el vergas ahí está coraje el Naruto ves como ya no tiene mucha pintura con mucha tinta ya no se traspasa ahí está coraje ¡Gracias!